El 11 de marzo, los primeros como dije en el DF, David sufrió mucho según dice y decidió decir toda la verdad a la familia, solo hace 10 años, siempre vivió con el temor que lo rechazaran, pero la familia dice que lo ha apoyado y estuvo presente en la boda, siempre estuvo enamorado de Jaime y cuando decidió como le dicen salir del clóset y por muchos años ha luchado por el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos los mismos derechos y básicamente el derecho principal, don Francisco, es el de que se hable de nosotros como de cualquier otra pareja y nuestro derecho a la felicidad, a vivir y a dejar vivir. ¿Por qué usted está en contra de eso, señor Neto? Es que yo creo que tenemos que darnos cuenta que no es solamente la felicidad de ellos sino las implicaciones de eso. Cuando una persona al hacer una definición tan básica como lo es el matrimonio, hay muchas repercusiones, no solamente en mi felicidad, que ella está feliz, sino por lo que hay de todos los hijos, los niños que vienen, que son adoptados por estas parejas del mismo sexo y que carecerán de uno de los dos progenitores siempre. ¿Qué dijo usted al respecto? Bueno, como abogado debo decir que justamente una de las cosas que hicimos fue cambiar esa definición del matrimonio porque al fin y al cabo es una figura jurídica que hemos construido a los hombres y somos los abogados los que hacemos y rehacemos las leyes cuando hace falta incluir, como es este caso, a quienes no hemos estado, no hemos sido reconocidos desde la ley. Pero lo cierto nada más es que las personas heterosexuales siguen teniendo los mismos derechos y aquí de lo que se trata es que nosotros los gays hayamos salido en el clóset y se nos reconozca con dignidad a nosotros y a nuestras familias. ¿Qué dijo usted? Lo que pasa es que tenemos que entender que cuando las personas cambian esta definición hay muchas implicaciones. Sí, yo me lo dijo. Exactamente. Entonces la idea que tienen que ver esto no solo son los derechos de ellos, sino que hay de los niños. ¿Quién va a defender los derechos de los niños? Que tienen derecho a tener padre y madre. Ya, ¿y cómo respondería usted a eso? Pues más que tienen derecho a tener un hogar seguro, tienen derecho a la educación, a la protección, al amor y todo lo que somos capaces los seres humanos de proveer, hombres o mujeres en pareja, independientemente de que seamos del mismo sexo o de sexo diferente. ¿El público ya está opinando o Karol está con una persona ahí? Estoy con Margarita. A ver, ¿qué opina? Ya está en contra, ¿verdad? Margarita. Totalmente en contra. Estoy en desacuerdo porque me crié en un hogar sumamente católico. La Biblia dice que el suerte es inmultiplicado. Entonces, ¿en dos hombres van a crecer y multiplicarse? Nunca. Entonces, no creo. No estoy en acuerdo de eso. A ver, ¿cómo podrían hacer eso? Bueno, hoy en día, una de las leyes que se están haciendo de avanzada también, no solo en México, sino en el mundo, es la posibilidad de tener un vientre rentado, ¿no? La posibilidad de que una mujer pueda tener el hijo que nosotros deseamos tener. Eso no es ninguna posibilidad. Se me hace egoísmo puro. ¿Qué pasará cuando el señor le pregunte, ¿quién es tu madre? Va a decir, una señora rentó su vientre, otra donó un huevo y tu mamá no existe. O sea, yo pienso que tiene que pensar cuando el niño crezca, que él pregunte, ¿quién es mi madre? Pues bueno, pero nadie habla de no decirle la verdad al niño. Si algo hemos hecho es justamente hablar con la verdad. Y ese niño tendrá que saber que ese niño es producto del amor. A ver, ¿qué dice el público? Alejandra, ¿cuál es tu opinión? Bueno, estoy en total, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que el amor es amor y se da entre los seres humanos, sea con quien sea. Estoy en desacuerdo con él porque, don Francisco, hay madres, se les puede llamar madres, que tienen hijos y no los cuidan. Hay personas que tienen hijos y los dejan en la calle abandonados. Y ellos pueden ser los seres humanos que ayuden y que adopten a esas personas y que les den el amor que tanto necesitan. Y si alguien no puede llamar hijos, no significa que alguien no les provea lo que deben de proveerles. Lo que la madre como tal provee para un hijo y el padre provee en cuanto a la identidad y la pertenencia es esencial. Entonces, si alguien lo hace mal, no por eso justifica que ellos lo hagan. El señor que está ahí contigo. René. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Y también yo creo que es un paso tan importante para ellos que han hecho, ¿verdad? Para darles fuerza a los que no toman este paso. Así que yo les doy mucha felicidad. Estoy muy de acuerdo con ustedes. A ver, ¿tenemos preguntas a través de Facebook o opiniones? Más que preguntas, tenemos opiniones. Por ejemplo, Alberto Díaz dice, yo creo que cada quien con su lío, que se casen si eso es lo que quieren. Raúl Díaz dice, mientras no adopten, todo en paz. Rebeca, Morales, todos son personas y merecemos ser felices. Y Manuel Romeo Santos dice, bueno, anoche mismo estaba yo pensando en eso. Y pienso que Dios creó al hombre y la mujer para estar juntos. Si no fuese así, todos seríamos del mismo sexo. Ok. ¿Está usted, Alexandra, con alguien ahí que quiere opinar? Jacqueline. Geraldine, perdón. Buenas noches. Mi pregunta sería si en Sudamérica vivirían todos los hombres y en Norteamérica, a todas las mujeres, ¿qué pasaría con la humanidad? Eso es porque yo estoy en contra del homosexualismo. Porque necesitamos procrearnos y seguir adelante. Y si nos juntamos del mismo sexo, eso no va a pasar. Bueno, es que estar en contra de los homosexuales es estar en contra de sus hijos, es estar en contra de sus hermanos, es estar en contra de cualquier familiar o amigo, es estar en contra de un ser humano. Y lo que hay que ver es que cuando dicen que se pone en riesgo la procreación, somos apenas el 10% de la población. De ninguna manera podríamos hacerlo. Y para terminar con el tema de la adopción, también hay que decir que aquí en Estados Unidos hay estudios muy serios que han demostrado que los niños creados en hogares homoparentales y en hogares heteroparentales crecen exactamente con las mismas condiciones. Son estudios muy serios. Yo tengo que decir que en los que se muestran... O sea, que por lo general un niño que crece bajo una pareja homosexual tenderá a la homosexualidad. Así que el niño ignita los roles del padre y de la madre, o en este caso de los dos padres, y que el niño tenderá a la homosexualidad sin que la haya nacido en esa tendencia. Yo le quiero hacer una vuestra pregunta porque me da la impresión que esta homosexualidad es una tendencia que viene con el nacimiento. Esto es un contrato. Hay muchas veces casos de personas homosexuales que han dejado su estilo de vida y que realmente están casados. El hecho de que hombres hayan dejado la homosexualidad, que es algo que se puede corregir y por eso no es un derecho. Es algo que se puede corregir porque está fuera de orden. No es algo que se corrige, es algo a lo que nos cometemos justamente por estas actitudes de discriminación, de intolerancia que vivimos todos los días en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros amigos. Entonces no es fácil, no es fácil estar aquí parado frente a usted y mostrarnos visiblemente. Para eso nos tuvimos que preparar, tener el apoyo de nuestras familias y dar la cara porque queremos ser felices. Claro, y bueno, en este caso hemos traído una pareja de homosexuales o podría haber traído una pareja de lesbianas en el mismo caso. Este tema daría para mucho. Lo estamos denunciando hoy día en el programa porque seguramente se produce una discusión en las casas y más de alguien va a criticar por qué tratamos el tema cuando hay muchos niños que ven este programa. Pero hay muchos niños que reciben información de todas partes de algo que hoy día está ocurriendo. Es bueno que se conversa, es bueno que se discuta. Esto es una realidad. Aquí mostramos las dos opiniones. Ustedes siguen en su casa decidiendo qué les parece. Quisiéramos saber qué pasa en nuestro estudio. Solamente para conocer en una pequeña muestra de doscientas y tantas personas que en la intimidad pueden votar, por el número uno voten las personas que están de acuerdo con estos matrimonios de homosexuales o de personas del mismo sexo, homosexuales o lesbianas. Número uno. Los que estén en desacuerdo del número dos, voten ahora. Y solamente como una información de lo que la gente en un estudio ha pensado frente a esta breve discusión, Rosina le da el resultado. Claro que sí, don Francisco. ¡Wow! Le muestro el porcentaje. 67% están en desacuerdo con el matrimonio homosexual de nuestras doscientas personas en el público. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por darnos también su opinión. Seguramente la discusión se va a prolongar en la casa. Vámonos entonces un plato. ¡Vámonos!